¿Cómo está listo el ingreso? Gracias. 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 Buся palabra de la CPD. Muchísimas gracias. 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 después de verdad, que esteャún más renovado no es así. Es bueno, con ganas porque es una fecha que se cumplía bastante importante en los de abril, 30 años de la guerra de Maristas. Si vamos a hablar de obras y servicios públicos, quiero decirle que hace poco nosotros, ustedes como saben, estuvimos en teleconferencia con la Presidenta de la Nación, en la ciudad de Moreno, hemos anunciado, ella anunció también el tema de la planta de curadora, la plantación y también con fondos de Nación, nosotros no solo vamos a llegar a los sectores que se llegaron hasta ahora, sino se va a seguir alcanzando distintos lugares donde no hay probarcas gracias al gobierno nacional que va a estar en la región. Aplausos Yo quería abrir un video y pensamos que ya lo vimos, eso ya estaba, seguramente lo posible es eso, seguro, pero no, son cosas que vamos avanzando. Entonces quiero decirle que si Dios quiere, la Virgen nos ayuda, para Julio, a vos, entonces estoy inaugurando esta planta. ¡Gracias! Esto quiere decir, quiero cerrar, por muchos pensarán porque lo están viendo, por muchos en este momento, los barrios, que lleguenην Canal 15, por favor que me están viendo también, también y distinto para ellos que va a ser para ellos también así que esto es una cuestión que va a ser para también reolujar, las praderas vamos a llegar a todos los sectores en estos cuatro años, sabemos que faltan de hacer cosas, sabemos que falta mucho por hacer en esto que es salud la toaca es salud para la gente porque el pozo contamina, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la posibilidad gracias a mis funcionarios que trabajan y ponemos el nombre a diario, porque soy una trabajadora también estoy mirando al secretario del servicio público, así que es un trabajo articulado y con pertenencia ya hemos iniciado un importante programa de bacheo en toda la ciudad como usted ha visto, así que eso ya se comenzó y se va a seguir en estos cuatro años trabajando por los machos de campana como yo dicen a veces está bien se puede hablar se puede sentir podemos tener por supuesto que se hacen las cosas domésticas se hacen a cargar la plata que los hacen los gachos bien que los van a ir a repetir que los van a ir a la plata que se la llevaron se la llevaron bueno, a eso se le duele pero yo no quiero que se tranquila porque duermos paz porque lo que digo es que nosotros tenemos un problema muy serio muy serio en la década del 60 nosotros venimos padeciendo lo que pasa el agua el agua el caño del agua pasa por el medio de la calle si estoy diciendo en la década del 60 campana tenía ¿cuántos habitantes? 20.000 30.000 no puedo decir porque no lo que dije eso no puse a la vida el curso pero hoy campana que sí tenemos cerca de 100.000 habitantes entonces ahí está el problema que se empieza a mover la cañería y se rompe se empieza a perder y cuando pierde empieza a socavar a socavar a socavar y que si son vientos 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 acepta que no le falta de la muerte pero ahora no nos llevamos nada muchas veces seguiremos adelante con el plan de pavimentación de hormigón que en concreto fábrico este es un desafío que tenemos estamos terminando el cargo de ropa y vamos a seguir pedimos un crédito al Banco Nación que seguramente en pocos días o meses un mes o meses más vamos a contar con ese crédito para seguir pavimentando y bueno luego la Nación seguramente irá a 5 y 9 pero no es así y si no le vamos a dar el beneficio que necesitan nuestros vecinos por eso es que trabajamos y ponemos en acción todo lo que tengamos para hacer en los distintos barrios de Campana se va a hacer también exactamente lo mismo quedaron barrios sin tener la entrada del baile en el baile en el baile en el baile ya está planificado que se va a hacer el baile en el baile en el baile hasta fin de año como en el baile en el baile en el baile después seguiremos en este momento estamos trabajando en el barrio Río Bucán y bueno sucesivamente las craderas las craderas estamos trabajando en el baile porque tenemos nuestro medio de la entrada a veces no se puede pero esa entrada no es lo originante del barrio de las craderas ¿se siente un ruido acá? no sé si está bien ahí esa entrada es de realidad propincial no es no viene de la ciudad pero la ciudad es inferior entonces es como que tenemos que estar pidiendo permiso siempre al vecino que en este caso es en la institución que estoy hablando y así sucesivamente podemos seguir imparando algunas cuestiones como la iluminación es un hecho clave clave del servicio público por eso continuamos con las colocaciones más y mejor luminarias en primera instancia en la zona próxima al arco este año nos cruzamos es decir nos vamos para la calle como Moreno no primero Belgrano Moreno Colón Almirate Blanc sucesivamente vamos a terminar con la iluminación con brazo y con la que no saben si si la que no saben 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 la que no saben también para que queden tranquilos la gente del centro en los barrios va a pasar exactamente lo mismo ¿por qué? por una cosa especial que yo me propuse yo hace mucho tiempo siempre cuando estaba en la acción social pensaba las chapas de cartón y yo ni esas chapas de cartón ni las apoyaba tanto porque la gente necesita una mejor calidad de vida y pudimos llegar a veces nos falta porque nos faltan cosas por hacer pero pudimos llegar a la mayoría con las chapas de sí y ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros a través de la provincia que nos ayude porque a veces el municipio no puede todo pero bueno acá hay un tema que también me preocupa que son los coronantes famosos que están en el medio de la calle que los chicos lo rompen y bueno ahí también en distintos barrios todos los barrios de Campana vamos a llegar con los bracitos y vamos a llegar con las columnas también en Prado este año también una acción extraordinaria para mí porque discutí pero llegó un feliz término con mi se está en la economía colocaremos las balanzas las balanzas porque vamos a colocar dos balanzas ¿por qué? porque nosotros hoy tenemos aproximadamente un caudal de camiones de mil doscientos a mil seiscientos camiones por día que entra a Campana con el licorio por los seis de julio bueno por tantas empresas y alemijas así que cuidado pronto ahí estamos disponiendo las balanzas por el tema de enero porque es el que más rompe el camino y nosotros queremos tener los caminos sanos y no que tengamos que sufrir nuevamente de créditos para poder solucionar el problema otro desafío importante es la biblioteca pública que fue mencionada y por eso queremos me apito por eso queremos grabar un video muchas veces dice un hijo un video yo no puedo hacer algo desde el periodo Carlos la verdad es que yo quería que me hagan que se hagan porque si no no te lo son habrá pero yo no escucho las necesidades de la gente eso hay que decir que no te son porque esto no me dicta nada más por eso es importante que no quede la versión de acá como de nosotros otra de las cosas pero la biblioteca va a ser muy importante porque va a ser un lugar emblemático un lugar que para nosotros está en las buenas cinco Karina vos y y la escuela normal la escuela nuestra que se hizo bueno no sé tantas personas pasaron se recibieron hoy son grandes médicos profesionales de distintas activadoras estas cosas que bueno tenemos que armonizar todo lo que sea el entorno el entorno es decir la biblioteca va a estar en la calle en el parque urbano va a ser una biblioteca modelo va a tener dos plantas pero lo más importante es que esto firmamos un convenio con el colegio de arquitectos y la alegría y la satisfacción que tengo como intendente como persona como vecina como hija de campana es llegar a una propuesta de distintos lugares de Brasil de España para poder completar esta iniciativa acompañando la construcción de la biblioteca bueno como venimos diciendo tanto el portador y el de como su hijo hace tiempo que viene empezando la mereda de la escuela normal y también su tabla de la obra de todo el traje bueno ahí vamos a llamar la obligación para que empiece a trabajar con nuestra máquina de Brasil también estamos trabajando en el jardín de Otamén se está haciendo el proyecto con el sur es un compromiso que teníamos desde el año pasado eso tenemos que empezar a trabajar cuanto antes también con la historia del edificio de arte quiero felicitar a los que estuvieron trabajando los profesores los chicos los alumnos en esta de la escuela y va a ser también una escuela modelo por eso felicitaciones quien está trabajando en este caso que es el área de educación de la musicalidad del consejo popular institución instructoras todas ahí ya vaya mi agradecimiento por poder 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 tener esto y que fue usado políticamente y yo siempre digo que cuando las cosas se usan políticamente no es verdad nada de la mujer porque de la mujer así dice otra de las cosas que me estuve trabajando que empezó a trabajar la revisa es tomando la escuela de la empresa del barrio San Felipe empezar a trabajar a partir de este año concretamente cerrando en 2015 con de la escuela porque está en todos en todas las escuelas y después no solo eso no solo eso es un lugar que marca muchísimo muchísimo a los chicos y que les pido si están inspectores o si quieren que trabajemos sobre el juego de ajedrez en las escuelas porque eso ejercita la mente de los chicos es el ordenario no sé si está Mariano que se está acá pero me puede decir creo que no sé qué cantidad o Mauro la cantidad que tenemos anotado de chicos ¿cuatro? doscientos chicos aprendiendo que de eso no es un dato menor bueno y otra de las cosas se ampliará la oferta de talleres culturales eso es un programa que empezamos a trabajar con el Horaci en todos en todos los barrios y clubes que podamos llegar a las instituciones y también como sociedad de fomento como lo he dicho nuevamente pero que tenga cultura tanto los chicos como la gente mayor que puedan decir bueno vamos a bailar los clubes tal lo que podemos dar y lidar con nosotros en la parte de salud ustedes que vieron acá eso va a ser extraordinario lo que se pone en marcha lo que no se dice es que va descentralizar es una parte descentralizada del hospital porque como se va a tratar más en el hocico ese es el tema que cuando uno llama por ejemplo va a Estela y pide para el asistente médico tengo que hacerle los análisis yo automáticamente salgo la orden hablo con el asistente el asistente llama automáticamente o llama al paciente va a estar el teléfono ahí entra al paciente y automáticamente esto pide el turno al hospital el hospital en el turno va a ir la persona se hace los análisis de gritoza vuelve a su casa lo llama por teléfono y se guía tanto el médico ves lo va a estar esperando con el informe de su estudio eso hace que tengamos mejor calidad de vida y de salud gracias muy bien plasmarlo en la India como ustedes saben que en la India a gente toma el agua porque lo tengo acá en hielo mújica de lista el agua del río no tiene nada tiene minerales pero los minerales no pasa porque los necesitan flujo hoy la gente grabe es una rentadura pero nosotros a través de la edad de salud hemos llegado a toda esa gente que levantaba con la rentadura y hoy feliz ellos de poseer su poder comer bien poder estar con la salud es agradable así que seguiremos trabajando en la ciudad para aquellos abuelos que no tengan cobertura para poder darle beneficio delante así que eso es algo que tiene que ser muy para nosotros tenerlo bien en el grado y salud principal bueno ya hemos puesto el cumpleaños en marcha para el integrante mantenimiento de los centros de atención primaria ¿qué digo con esto? empezamos a brindar los centros este año y el año el próximo no tiene que estar en un centro si no tiene posiciones que dirige a Dios así que es el compromiso de la mujer y acá hay una cosa importante porque terminamos con salud viviendo en la parte de la cuestión y mucho de la empresa de cuando toca cuando toca seguridad ya vamos a abandonar seguridad señor presidente por la iniciativa de la intendente o de esta mujer del departamento ejecutivo solicito a usted y al redoraje del cuerpo de José Párez si se harían cargables yo mandaría una partida y ustedes serían todos ustedes de adorar un entocopio para la iniciativa y a los abuelos del PANI y muchos que se atienden bueno entonces yo les digo que esto beneficia a todos a aquellos de los abuelos del PANI y beneficia a muchos a muchos yo he subido a los abuelos y a los abuelos que se han hecho a los abuelos tiene necesidad de la economía así que yo les digo que sepan espero que vuelva por acompañarnos por acompañarnos a los abuelos y a los abuelos bueno para ir terminando pues ya se dijo y se habló mucho de lo que es el desarrollo social después de todas las cámaras hay una cosa que es importante cuando yo estaba de diputada de la provincia de Buenos Aires cuando iban los chicos y eran diputados un día ellos siempre se acompañaban a una función de un proyecto ese proyecto se llama Casa del Joven cuando ya estamos conmisiones yo decía que el señor secretario inaugure cuanto antes la Casa del Joven porque es una de las cuestiones que lo pidieron de los chicos que trabajaron le dieron contenido a ese proyecto así que yo pienso que no tengo que decir algo tan mal tan mal pero lo tengo que con nosotros yo es así así que lo importante es que conmisiones a esos chicos que salgan de la cultura y conmisiones en este sentido seguimos también el programa como se informó ahí es un programa y quiero que lo conozcan de profundidad porque ahí es donde estamos apuntando todos nosotros para que estos chicos terminen la secundaria prepario y secundario entonces con un oficio ese oficio acompañado con este programa que es de provincia y de nación es el desafío que tenemos de llegar a todos los barrios hoy empezamos por todos pero vamos a llegar a todos a todos los barrios en otro sentido también muy importante es gracias gracias a todos los barrios a todos los barrios a todos los barrios a todos los barrios